Música Estando juntos hacemos conexión Evoque con la mía, que revelación El tiempo vuela, que velocidad Disfrutemos que la vida se nos va Por eso festejemos lo que nos está pasando Es el amor que a nuestra puerta está tocando Para que estemos todos gozando Y esta noche reventemos celebrando Todo el mundo se prendió Y en la fiesta mando yo Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Y en la fiesta mando yo Todo el mundo se prendió Un gato negro, una bailarina Todos misteriosos por las cuatro esquinas Afuera los pesares, afuera las angustias Mira papacito que la noche se termina Que siga la parranda, que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso, no, 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 no Que la noche comienza que vacilo Todo el mundo se prendió Que se levanten todos, que vamos a pasar al otro mundo Y en la fiesta de amor al bailar Todo el mundo se prendió Y en la fiesta mando yo Todo el mundo se prendió Pero que siga la parranda Con el cuerpo al candelero Pero que siga la parranda Nene, así sabrás como te quiero Pero que siga la parranda Con el cuerpo al candelero Pero que siga la parranda Nene, así sabrás como te quiero En tu mirada hay adrenalina Y tú y yo juntos, nene, somos vitamina Me gusta lo que haces, a mí nadie me asusta Que nuestros cuerpos solitos se ajusten Que siga la parranda Que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso, no, 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 no Que la noche comienza que vacilo Todo el mundo se prendió Y en la fiesta mando yo Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Y en la fiesta mando yo Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Y en la fiesta mando yo Y en la fiesta mando yo Todo el mundo se prendió Que en la fiesta mando yo, todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Que en la fiesta mando yo, todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Que en la fiesta mando yo, todo el mundo se prendió Oh, 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 oh Todo el mundo se perdió Que la fiesta al sol Todo el mundo se perdió